Una de las escuelas más inspiradoras de nuestro distrito escolar es Paul Kelly Volunteer Academy, ubicada en el Lincoln Park Center. Paul Kelly brinda apoyo intensivo a los estudiantes que se han atrasado en sus cursos con el objetivo de ayudarlos a obtener un diploma de escuela secundaria. Esta misión no tradicional significa que un semestre en Paul Kelly puede ser diferente al de una escuela secundaria tradicional. El nuevo director J.D. Faulkner y su equipo también están trabajando para incorporar ese enfoque único a los objetivos generales de nuestro distrito escolar. La escuela ha adoptado nuestra iniciativa de las 865 Academics, la cual se centra en preparar a los estudiantes para inscribirse en la universidad, college o escuela técnica, o prestar servicio militar o encontrar un empleo de buen pago después de graduarse. Los estudiantes de Paul Kelly están utilizando información de datos de U-Science para identificar sus aptitudes e intereses. Están aprendiendo de presentadores de diferentes industrias y están creando planes para después de la graduación y trazar sus próximos pasos. Estamos orgullosos de ver a estos estudiantes superar sus adversidades y estamos agradecidos por el gran trabajo del personal de Paul Kelly para el éxito de cada estudiante. También queremos resaltar el nuevo informe KCS Reimagined que está disponible en nuestro sitio web. Este documento también es un informe anual que describe nuestro progreso durante el año pasado, así como nuestras iniciativas estratégicas para el próximo año. El informe está disponible en KnoxSchools.org diagonal annual plan. Los animamos a consultarlo para obtener más información sobre nuestro trabajo. Finalmente, queremos compartir que el boletín Hall Paths de mañana incluirá un perfil de la doctora Sofía Roth, la nueva directora de la escuela Richard Yokely. La doctora Roth es una líder y educadora talentosa y también es la primera latina en servir como directora en el distrito escolar de Knox County Schools. Felicitaciones a la doctora Roth por este gran logro. Estamos agradecidos que seas parte de la familia de Knox County Schools. Gracias a Paul Kelly Academy por la invitación a grabar el video mensaje de esta semana en su escuela. Y como siempre, gracias por apoyar a las escuelas del condado de Knox.